Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Horror Films. Hoy te tengo un video aterrador que ha sido compartido en la red social China TikTok que te va a dejar con los pelos de punta. Vamos a escuchar y después platicamos de él. Estoy aquí en el súper de madrugada, escuchen los sonidos que vienen adentro. Sí, escuchan lamentos. Estoy aquí en el súper de lero. Parece que cuando dije ya no, ya no lo dije una vez. Estoy aquí en el súper de madrugada, escuchen los sonidos que vienen adentro. Sí, escuchan lamentos. Estoy aquí en el súper de lero. Parece que cuando dije ya no, ya no lo dije una vez. Bueno, ¿qué te parece? Desde la cuenta de TikTok de SoyMac69, es que se difundió este video que acabamos de ver que muestra el exterior de la tienda comercial durante la noche, mientras quien graba capta supuestos lamentos que vienen del interior del negocio. Cabe señalar que este video fue compartido a principios de este año. Sin embargo, como tú sabes, ya se acerca Halloween y todos estos videos empiezan a resurgir de nueva cuenta. Te invito a que si tienes unos audífonos, los escuches con calma y me digas si crees que es real. Voy a subirle de nuevo el audio. Parece que cuando dije ya no, ya no lo dije una vez. Estoy aquí en el súper de madrugada, escuchen los sonidos que vienen adentro. Sí, escuchan lamentos. Estoy aquí en el súper de lero. Parece que cuando dije ya no, ya no lo dije una vez. Sí, se escucha bastante aterrador y parece un cierto ligero eco si se pone atención. Entonces, para mí, que o realmente este hecho es paranormal o alguien les está jugando una broma con algún sonido. Pero, déjame saber tú qué piensas. Yo soy Alex Truis, esto es Horror Films. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartir, a darle un like y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.